SACA DE LA PRIMERA SACA DE LA PRIMERA SACA DE LA PRIMERA Lo que sé que me haré foten No crees que hablo de un tiempo pasado, una zona de guerras que se fortalecerán Hoy está pasando todo el día en su barrio, de cualquier día, los perritos del pato La policía, la zona de la sentida, mientras me callan, a veces no se opinan Cuentas las cosas que no nos explican, todas las silencias, todas las mentiras ¿Qué piensas? 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 ¿Qué piensas?